Domingo vigésimo primero del tiempo ordinario. Modo primero. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus malos. Modo segundo. Tu misericordia es eterna, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles dañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Por tu misericordia y tu lealtad. Porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. El Señor es sublime, se fija en el humilde. Y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna.